Una jornada espectacular que termina con un resultado espectacular acá en Rivera de la coalición y bueno, con un poco de susto, de aprehensión, pero bueno, también logramos que el gobierno pueda seguir su rumbo con una ley que le va a permitir seguir haciendo las cosas para que el Uruguay siga mejorando. Y bueno, acá la alegría enorme, invitamos a los amigos del Partido Nacional y de Cabildo que nos vinieran a acompañar porque en definitiva es un triunfo de todos los compañeros que han militado, que han caminado, que han entregado las listas y es todo el pueblo de Rivera que confió en lo que le pedimos, que votara el no y que nos acompañara una vez más para seguir trabajando por las cosas que quedan por hacer. Y eso es lo más importante y bueno, estar acá todos festejando, todos entreverados, ¿verdad? En un comité que nos prestaron, que lo improvisamos también en las últimas horas. Y bueno, una alegría enorme haber recorrido un montón de circuitos, haber estado con delegados de todos los partidos políticos, de todos los sectores, habernos sacado fotos con todos, un respeto enorme, el orden de la población que inteligentemente fueron a votar temprano, al mediodía y a última hora, y que nos permite tener la mayor diferencia de vuelta, igual que en noviembre en el Balotage. Y bueno, eso hay que felicitar porque ahí hay mucha militancia, mucho compromiso y una respuesta enorme de todos los riberenses que nos vuelve a llenar de orgullo y nos vuelve a permitir seguir soñando que tenemos que seguir haciendo muchas cosas más por todos los riberenses que todavía faltan. Ese 75% que en noviembre en la elección nacional se mantiene ahora, pero además la diferencia en total del no sobre el sí es la diferencia que tiene Rivera del no sobre el sí. ¿Qué balance se hace? Y bueno, nosotros decíamos al presidente hace un tiempo cuando empezamos a hablar que en realidad había una diferencia enorme en Rivera de un esfuerzo y de un trabajo, pero que también hay necesidades en Rivera. Y que el gobierno nacional nos tiene que ayudar a minimizar esos problemas. Y bueno, hoy le hemos demostrado que a pesar de las dificultades fuimos a la cancha de vuelta y conseguimos que el pueblo de Rivera nos apoyara de nuevo. Entonces necesitamos conseguir la zona franca y necesitamos conseguir el empleo y las políticas de frontera que faltan para Rivera. Y eso es lo que le vamos a ir a pedir al presidente y a ir a buscar soluciones para seguir trabajando en conjunto porque eso es lo que queremos hacer. Yo siempre dije, y lo dije en cada reunión, el gobierno del doctor Lacalle es nuestro gobierno, es el gobierno de coalición y le pedimos el voto para que el gobierno de coalición pueda seguir trabajando tranquilo y hacer las cosas que faltan por hacer porque la pandemia nos complicó muchas cosas. Pero tenemos tiempo todavía para revertir. Y bueno, vamos por esas cosas y por los sueños que quedan. ¡Gracias!